Volvió el que los educa, dando cocotazos en la nuca, ustedes no me van a meter la cuca, el que meta la mano se la vamos a dejar toca, le vamos a sacar humo más que una chimenea o que una juca, mira a ver si nos respeta, nos montamos la jipeta, con los largos y la clopeta, y el plomo se despeja, ahora usamos full, pasaron de moda las escopetas, me fronten por Facebook y de frente me chupan las popetas, mi love with the coco, tu gata con mi popo, los teco con los topos, fumando como loco, mi libreta se rompe cada vez que la pitoco, y ustedes están guillaos de chota como pitoco.